Y otra noticia ya para terminar, artesanos en condición de discapacidad exhiben en las instalaciones del Congreso desde sombreros volteados hasta manillas de caña flecha con felpas, todo con motivos navideños. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión de la semana entrante. ¿Nos vemos? Nos vemos, hasta entonces. ¡Gracias! En esta feria queremos dar a conocer nuestro arte, las personas con discapacidad que tienen un talento. Pues en lo mío es la fibra de la caña flecha con que hacemos el sombrero volteado y tenemos en este manejo lo que son los pies directamente desde mi trabajo. Artesanías que van desde friolines hasta elaboradas obras de arte. Con ellas buscan no solo llevar alegría a quienes las compran, sino generar un ingreso para sus familias. Nos invitamos a Loi para que nos visiten y nos apoyen, que es la Navidad a la salud para nuestros cuidadores.